Hoy más que nunca, el uso de las TIC está transformando vidas. Por eso, continuamos presentando acciones que viene realizando el Ministerio en beneficio de toda la población. Conoceremos a la nueva ministra y los retos que le esperan. La historia de una comunidad en el Cauca que administra su propia red de telefonía móvil. Cómo crear la página web de su negocio de forma gratuita. La adjudicación de nuevas emisoras comunitarias en Colombia. ¿En qué consiste la campaña Sumamos Contigo? ¿Qué es el grooming y 5 tips para proteger a tus hijos de los peligros en línea? Esto y mucho más este domingo en Mastic Mejor País. El programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.